En el programa y pudimos hablar bastante de Franco y todo lo que es Fórmula 1, me compó y vine de vuelta. Claro, claro, claro. A ver, ¿quieren ver algo ya de la carrera de Franco con la Pinto? Lo vemos. A ver, acá lo tenemos, ahí está. Mirá, 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 mirá. Ahí está, le abre el DRS, curva uno, lo pasa por afuera, lo pelea por afuera. ¡Está loco Franco! ¡Grande Nene! ¡Bravo Nene! ¡Se tocaron! ¡Uy, se tocaron! Se tocaron el Emple y se rompió del Oson. Esperemos que no rompa neumático Franco. Cuidado acá. Esperemos que no tenga daño Franco. Lo busca por afuera, cierra la curva. Es difícil, es áspero, lo son, es áspero. Ahí lo toca. ¡Ay, Dios, pinchazo no, por favor! ¡Ay, ay, Dios! Cuidado, ¿eh? Bueno, ¿viste? Hace muchos años estábamos muy compenetrados con la Fórmula 1, pero con este bache que se hizo de tantos años. Así que, por favor, contame lo que pasó en esta carrera. Sí, primero que nada, un dato no menor es que Franco usó un casco en memoria de Reutemann. Usó los colores en el casco de Reutemann como para hacerle un homenaje a un gran piloto de la historia argentina, junto con Fangio, que fueron para mí los dos mejores. Y bueno, mencionar eso primero y después... ¿Era el casco o eran los colores del casco? No, era el casco. ¿El casco real? Pero por algo en especial, ayer en esta fecha decidió... No, solo en cuestión de un homenaje a hacerle a Carlos Reutemann, que bueno, hace poco falleció también. Ah, claro. ¿Y el casco de esos tiempos es el mismo que usa un piloto hoy? No. Ahora es diferente, pero bueno, los colores utilizó en realidad, no el mismo casco. Ah, no el mismo casco. No, porque ahora debe ser una tecnología superior. Pero le puso los colores. ¿Qué colores tenía? Tenía los colores amarillos, azules y la bandera argentina. Ah, de la bandera argentina. Era el casco de los colores de Reutemann eran esos. Siempre usaban los mismos colores. Ok, y esa fue una cosa novedosa, vamos a decir. ¿Y qué más? ¿Qué pasó en la carrera? Y bueno, ahí vimos una maniobra en donde, bueno, él defendió la posición muy bien. El tema es que, bueno, también fue un poco agresivo y se pasó un poco de lo que es la frenada y la pista. Entonces, bueno, después por esa maniobra lo penalizaron con cinco segundos. Pero bueno, más allá de eso, pudo mantener la posición que terminó décimo segundo. No sumó puntos. No sumó puntos, pero para el auto que tiene y para cómo empezó, está muy bien la carrera. Además, sumando que el compañero de equipo no la pudo terminar la carrera. O sea, chocó y no la pudo terminar. Le sigue ganando. Otro corredor que corre con la misma marca de auto. Exactamente. Sí, lo que dijo él es que como que durante toda la carrera la verdad que había mucho tránsito. Era como que eran muchos autos y esa parte a él le habría costado bastante. Ahora yo te pregunto, esto de la penalización, ¿le puede afectar a futuro? No, eso es lo de la carrera y es más, es una penalización mínima que fue por una defensa bastante agresiva. Que es más, directamente también es discutible si era penalizable o no. ¿Y esto le puede caer mal a los otros corredores? Digo, ese tipo de maniobras que por ahí suceden. ¿Qué cosa, Carmen? Y yo me quiero imaginar que al haber reglas, si vos haces algo dentro de la carrera que, como dice él, es como una maniobra un poco más agresiva. Sí, ¿y qué le puede caer mal? Yo no sé cómo le puede llegar a caer esto y al resto de los corredores, porque deben haber reglas, pautas, normas entre ellos. Bueno, por eso están las penalizaciones. Exactamente. Cuando no se cumple la regla, el penal. Yo lo que digo es entre los corredores. Por ahí, yo qué sé, estás jugando al fútbol y uno viene y te pega así en el pasto y decís, bueno, pará. O sea, y por ahí después podés quedar una mala onda, eso es a lo que me refiero. ¿Cómo se lleva él con los demás jugadores? ¿Cómo es su convivencia? Con los demás corredores. Con los demás corredores, no jugadores. La gran mayoría de pilotos hispanohablantes como Checo Pérez o Fernando Alonso son mexicanos y españoles. Lo bancan un montón a él, lo cual es buenísimo, porque son dos de los pilotos con más experiencia de Fórmula 1 y Alonso, bueno, son los mejores pilotos de la historia. Pero tiene muy buena relación con todos. Esto también igual es bueno, mostrar una defensa así, que puede correr en cualquier circunstancia, como también para demostrar que puede estar a la altura de cualquiera y no dejarse llevar más allá que sea Chico o que haya recién empezado. Así que no, para mí está muy bien. Está bien. Sí, 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 total. Total, porque son todos los pilotos iguales. Claro, claro. Estamos viendo imágenes ahí de cuando le regala, el casco se lo regala a Bizarrap. Ah, mirá vos. Ahí está. Ese casco que había usado con los colores de Reutemann. Mirá vos, qué bueno. Yo tengo una amiga que es la mujer de un muy alto CEO de la marca que lo está esponsoreando, que hizo una publicidad muy buena y estuvo ahí en el pado con todos. Escuchalo. Claro, muy bien. Con Biza, Nicky Nicole. Bueno, Bizarrap fue uno de los grandes auspiciantes. Franco le consiguió un montón de auspiciantes a Franco para que pueda llegar a las categorías inferiores, como Fórmula 3, la Fórmula Europa, Fórmula 2. Claro. Y bueno, le di una gran mano a Franco, fue uno de los primeros que le... Que le acercó marcas, digamos. Exactamente. Sponsors. Exactamente. Entonces, bueno, él siempre está muy agradecido y según cuenta él la historia, Franco fue una vez, lo llamó a Bizarrap, decime qué necesitas, que yo voy a estar para vos. Y así empezaron a trabajar y bueno, llegó. Llegó, llegó. Le tienen mucha confianza. Ya Colapinto se lo tiene como, ¿cómo se dice? Cuando, una promesa. ¿Viste? Como una promesa de la Fórmula 1. Y aparte lo que yo entiendo es que Colapinto, a diferencia de otros corredores, no tiene ni el equipo ni el auto que tiene, no sé, de Mercedes, otras marcas, digamos. Ajá, claro. O sea, que esto todavía, imagínate a este chico manejando en ese tipo de equipo, sería como... Sí, obvio. Mísimo. Hay que tener en cuenta que tiene el segundo peor auto de toda la Fórmula 1 y con eso hace puntos. ¿Cuál es el primer peor auto? Sour. Es el que es verde, Sour Kick. Claro. Es el verde y negro, es el peor y después viene el Williams. ¿Cuál es? Ah, el Williams, mira vos. Está haciendo más que al pie, o sea, realmente en cualquier otra escudería él sería, no sé, Maradona. Claro, bueno, de a poco, ¿no? Lo tiene que contratar otra escudería, entonces. Sí, la idea de él igual es quedarse en la Fórmula 1 con la edad que tiene, al ser muy joven para lo que es la Fórmula 1 y todo lo que es la carrera, es con que ya siga vigente la Fórmula 1 en cualquier equipo, ya va a seguir ganando experiencia y va a dar después el salto a grandes escuderías. Yo creo que con que esté el año que viene en cualquier escudería ya es una gran victoria para él. Ahora, ¿él tiene un contrato con Williams? Es de la carrera de conductores de Williams, o sea, es como que tiene una academia Williams en donde van llevando chicos promesas por categoría de Fórmula 3, Fórmula 2, como las inferiores de un club de fútbol. Ajá. Y después, bueno, el salto para Fórmula 1 si sos realmente bueno y tenés auspiciantes como se te hace Franco. Pero él, por ejemplo, si lo llaman de otra escudería hoy, ¿se puede ir o tiene un contrato atado a Williams? Como todo contrato se puede romper, puede ir a cualquier lado. Ah, ¿sí? Yo te digo algo, mañana le voy a mandar, no sé si lo tiene Fran, un novio como... Fran, nuestro productor. Nuestro productor, Franco. Un chico como acá Mauro que le hizo toda una explicación, como un resumen a la novia para que entendiera de Fórmula 1, así lo podían ver juntos. Mañana pido que lo pongan, te vas a reír, porque ahí no sabes, ahí se entiende todo. Claro. Todo esto que estamos intentando entender, se lo explicó, está viralizado en todos lados. Ah, mirá qué bien, qué bueno. Bueno, y además hizo nota, Franco Colapinto hizo nota con Sofi Martínez. Está rápido también, ¿eh? Para las notas de allí. Es rápido, ¿no? Para las notas, es muy seductor, es chispeante. Me pierde una. Vamos a ver la nota con Sofi. En el club vino vestido mariachi, otro con una máscara. Te veo, porque te veo con un cargo verde, estás muy bien. Estoy muy bien. Pero digo... Hay que venir vestido normal. ¿Hace un calor para venir vestido mariachi? ¿Cómo que no? Yo vengo a manejar y listo. A manejar y listo. Siento que como que todo lo tengo mucha naturalidad. Hay árboles tan nerviosos, pero de verdad que vos digas, che, acá sentí miedo. Sí, en esta entrevista. No, mentira, dale. No, la verdad que el automovilismo es constantemente un deporte de mucha presión, ¿no? Y que al final hay muchas cosas involucradas y hay muchos nervios todo el tiempo. Y creo que las alargadas son los momentos más tensos. La clasificación también. Sí, después, cuando te cerrás la visera, cuando empezás a correr, la mente va en blanco, ¿no? Y te enfocás mucho en lo que estás haciendo, te enfocás en la situación y te olvidás un poco de lo que hay alrededor. Que me hayan dejado ser libre, que me hayan dejado ser libre y que la elección que yo siempre tuve haya sido apoyada por ellos, ¿no? Y que me hayan dejado ser el que quería ser, más allá de lo que era lo normal, con un chico capaz de 14 o 13 años. Mauro, ¿a qué edad empezó a correr o empezó a tener esa afinidad con los autos este niño? A los 14 años empezó a correr, Fernando. O sea, muy chico en karting y después, bueno, fue subiendo a medida. El tema que también hay que tener en cuenta es que para empezar a correr ya de una edad muy temprana, tenés que tener mucha banca económica porque para hacer los viajes y ir a competir al resto de los países, llevar todo lo que es la logística, el karting, el mecánico, etcétera, es muy costoso, es el deporte más costoso de autos, creo yo. Y acá, por ejemplo, una persona quiere empezar a correr, ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿A qué hay una pista? ¿Cómo se arranca con esto? Voy al potrero y juego a la plaza, a la pelota. ¿Cómo se hace? Tiene que empezar por los karting yendo al autódromo primero y después... Ah, al autódromo. También igual yo creo que es más... O sea, obviamente, ahora yo creo que va a haber muchos chicos chiquitos que viéndolo a Franco van a querer empezar a ser corredores, porque a mí me ha agarrado la locura cuando era muy chico y vivía en Fórmula 1, que gracias a eso igual no había chance, yo era consciente. Pero es real que necesitas tener una familia o que esa familia consiga sponsors que te puedan sostener toda la carrera. Claro, no, pero para antes de los sponsors tenés primero que lucirte para que el sponsor venga. Por eso digo, el primer paso, ¿a dónde va? ¿A correr? ¿Hay donde alquilar karting? ¿Se existe? Sí, bueno, en el autódromo, yo me acuerdo de chica, iba en mis 15 años con mis papás, los fines de semana se hacían carreras de millets y todo, motos, había atrás unas pistas que tiene en el autódromo. Se alquilan, ¿qué se hace? No, 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 cada equipo iba con su millet, que son unos autitos, no puedo explicar, motos, diferentes tipos. O sea, lo que tenga, pero entonces tiene que tener el karting, por empezar, tiene que tener algo. Sí, sí. O alquilarse en el mar. No, igual tal vez lo podés alquilar. Está bien, pero no es lo mismo, o sea, el costo económico constantemente está alquilándolo, no es lo mismo que tener a alguien que te lo... Pero tampoco te vas a comprar capaz un karting o mandar a hacértelos y no sabés si te va a durar un día, viste que a veces pasa eso también. Bueno, hay una realidad de la Fórmula 1 que muchos de los pilotos que son buenísimos ahora, ya vienen de una familia en donde se pudieron mancar al principio. Claro. Por ejemplo, Leclerc, que siempre le dice que es uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1 actual, que corre en Ferrari, a él se le murió el papá en 2018, cuando estaban sábados, antes que pueda pasar en Ferrari, en 2019, y él siempre dice que el viejo hizo un gran esfuerzo, un gran esfuerzo para que él pueda llegar a Fórmula 1, pero claro, o sea, el gasto económico que hizo fue terrible sin saber que el hijo iba a poder llegar. Claro. Entonces el hijo antes de que se muera le dijo que iba a estar en Ferrari sin saber que iba a estar en Ferrari. Claro. Y le quedó como esa fina y él lo cuenta siempre eso, y es una locura porque viendo después todo lo que hizo Leclerc desde que llegó a Ferrari hasta el día de hoy, claro, él siempre dice, mi viejo estaría súper orgulloso de todo el esfuerzo que hizo en su momento para que yo pueda llegar a donde estoy ahora. Para mí esto es tipo el polo, viste que en el polo también las familias, es como que los que llegan generalmente vienen de familias de polistas, es medio algo que se hereda. Bueno, recién estábamos viendo imágenes donde Franco, estamos viéndolo con Nicky Nicole, con Bizarrap, claro, porque todo el tema de Bizarrap...